Música Hola que tal amigos del cuarto gamer Bienvenidos a otro video mas En esta ocasión vamos a hacer la esperada Comparativa de Majin Vegeta Bandai Versus la de Demoniacal Fit Ya ambas tienen su review en este canal Vamos a ver que tal están Comenzamos comparando lo que es su embalaje La de Majin Vegeta pues nos llego Con caja café porque es De región japonesa y bueno La de Demoniacal afortunadamente nos llego Sin golpes, vemos los laterales De la caja en si pues Ya todos sabemos como es el embalaje de Demoniacal Y el de Bandai, en la parte trasera Ya tenemos aquí de Bandai Pues todas las poses de Majin Vegeta Se ve muy padre, no obstante Del lado de Demoniacal Fit Tenemos el rostro comiendo Que ese es un extra muy interesante Aparte del rostro obviamente Trae su cabellera en estado base Más lo que son manos con comida Está padrísimo El último lado de la caja Y vamos a sacarlos Comenzamos con la primer diferencia Que es muy regular en Demoniacal No incluye su background por aparte Ya que la caja está pintada Ni tampoco trae su manual Bandai si los incluye Recuerden de su lado izquierdo va a estar Bandai Y de su lado derecho Demoniacal Fit Y lo que son las piezas Incluyen básicamente lo mismo En cuanto a puños Incluyen tres pares simétricos Más el derecho Para hacer la pose típica Con los dos dedos No obstante Demoniacal incluye otro par de manos extra Que es para la comida También lo que es su rostro Y cabellera en estado base Cada figura trae su rostro en base Y trae cuatro cambios Aquí tienen lo que son los cambios de mano hermanos En realidad les digo Que es básicamente lo mismo De aquí para arriba No obstante Demoniacal Trae unos extras Lo que son los detalles Residuos de plástico Y hasta calidad De verdad que es básicamente lo mismo Aquí les dejo La mano de cada uno Exactamente igual Les digo que no hay una gran diferencia En lo que son los rostros hermanos Les voy a dejar una foto Porque si no me tambalea la mano En los primeros La verdad no hay gran diferencia Y en general En todos Las grandes diferencias en si Es el sombreado de Bandai En lo que es la cabellera Ahí la verdad si se destaca Y bastante bien le quedo Lo que viene a ser el color de ojos Noto ligeramente más oscurito El de Demoniacal Y el tercer rostro Que yo critique El de Demoniacal Que decía Es que son dos prácticamente iguales Igual el de Bandai Lo trae Y sinceramente creo que El de Demoniacal Está un poco mejor Pero yo descartaría El rostro para ambas marcas O sea Mejor uno en estado base Que este casi repetido Y nuevamente Noto un poquito más brilloso Lo que es la parte de los ojos En Demoniacal La de Bandai Ligeramente más opaca No obstante De verdad No hay casi nada de diferencia No sé por qué Cuando yo lo veo puesto En la pieza Si veo mejor la de Bandai Pero bueno Ahorita vamos a continuar Con la figura Y ya por último Este rostro Que para mí Es el ganador Por ahí dijeron Que está muy cachetón Y si es cierto Es muy cachetón Pero bueno En el anime Así se ve El tono del cabello Me encantó De verdad Está hermoso La línea de los ojos Está muy bien hecha Esto no mate la piel Lo único que les reclamo Es que hubiesen puesto Un rostro extra En estado base Aquí ya ahora si Tenemos lo que es La figura de cada marca Hermanos Lo que es el rostro Vamos a enfocarlo Los rostros En verdad Son muy parecidos Hermanos Es el rostro base De cada figura No obstante En el de Bandai No se le ven Las venas De su lado superior Izquierdo En Demoniacal Si Donde brilla Bandai Es en el sombreado De la cabellera De verdad Ahí si está Mucho mejor Que el Demoniacal Que ahí está Prácticamente nulo Lo que son los ojos Y en general Toda la expresión Es básicamente La misma Yo en el video De Demoniacal Lo critiqué Por sus rostros No obstante Ya viéndolos así Uno a uno Créanme que no hay Casi nada de diferencia Y en algunos Es mejor el Demoniacal Lo que viene a ser El traje El cuerpo Ahí está un poquito Empatado Ya que Demoniacal Su color está hermoso De verdad El color de esta pieza Es sublime Contrario a la de Bandai Aquí me comentaron Que es porque es El color cuando trae Laura activa No obstante Yo creo que todos Esperábamos El otro Y el prototipo Era así Según yo recuerdo Donde sí Destaca más Bandai Es en las venas Aquí pueden ver La de Bandai Tiene ligeramente Más marcadas Las venas Que el Demoniacal No obstante No es algo Tan claro Es un poco sutil Y eso es lo que nos agrada Y creo La mejor parte De Bandai Es aquí El sombreado Del cuerpo Hermanos De verdad Como el traje Es más clarito Las sombras Se le ven Al 100% Contrario a Demoniacal Al Demoniacal Se le ve un ligero Sombreado Pero prácticamente Nulo Y por el color De su traje Apenas Y se distingue Son los pies El de Bandai Los tiene un poco Más oscuros Pegándole a café Y el otro Más amarillentos El Demoniacal Ahí en realidad Yo no recuerdo Bien en el anime Y es que también Depende como en el momento En el que se basaron Si este cuando trae Por ejemplo Laura O Demoniacal Cuando está digamos Que normal Y ustedes digan Cuál les gusta más En un aspecto negativo Es que Bandai Tiene una muy mala Estabilidad En esta pieza Contrario a Demoniacal Que la verdad Ha demostrado mejor Pese a que es La parte del pie Está pegada Ya que los que vieron El video Vieron que se me rompió Y en la parte Muy negativa De Demoniacal Es precisamente eso Llegó con las partes Muy apretadas Por ejemplo La cintura De verdad Tengan cuidado Al tratarla Yo sé que muchos dicen Con agua caliente Queda Y es muy probable Nada más que yo les digo Yo la juzgo Como me llegó O sea Su control de calidad Es menor que el de Bandai Al menos en este caso No aplica siempre El molde del cuerpo De verdad Es prácticamente lo mismo No hay un cambio Notorio Y en realidad Las figuras Son muy Muy parecidas Solo que Demoniacal Brilla porque Tiene más accesorios Que destacar Que la compatibilidad De rostros No es buena Ya que la de Demoniacal Queda muy floja En lo que es El de Bandai No les cambié La cabellera por completo Porque de verdad A mi nunca me sale eso Pero les intenté Intercambiar el rostro También los cambios De mano El de Bandai Lo pude poner fácil En Demoniacal Pero el de Demoniacal En el de Bandai No Yo creo que con agua caliente O algo así Si se puede De hecho no lo quise Forzar tanto Porque luego Para retirarlo Puede que hasta lo rompa Una Solo les dejo ahí La información Plano de lo más importante El precio hermanos Demoniacal Fit Tiene un costo De aproximadamente 50 dólares Ya con todo Y el envío En AliExpress Hay varias piezas Lo que es Majin Vegeta De Bandai Está carísimo Está arriba de 100 dólares Y si lo adquieres sellado No creo que te cueste Menos de 110 dólares Aparte que seguramente Vas a pagar el envío O tener la suerte De que esté en tu ciudad Yo mencioné en el video De Demoniacal Que perdió su momento La marca Porque podía haber arrasado A Bandai Y es cierto Ya ahorita Comparándolos a detalle Y demás Créanme que son mínimas Las diferencias En general Porque si bien Bandai brilla Por su sombreado Tanto el cuerpo Como la cabellera Mejor detalle En las venas Demoniacal Tiene un mejor color En el traje En algunos rostros Se ve superior Y sobre todo El precio Obviamente También los extras Que trae Pero fueron errores Muy absurdos De la marca Como no tener Un buen control De calidad Cuando estabas A punto de destrozar A tu rival También No sé Que tanto Les costaba Incluir Un rostro extra En estado base Aunque hubiese costado No sé 5 dólares más Creo que Felices Lo hubiéramos pagado Por tener un rostro así Pero bueno hermanos Esas son las diferencias Que yo encuentro Espero les sirva Si tienes alguna duda Por favor Ponlo en la caja También dinos Que te pareció La comparación O que dudas tienes No olvides Suscribirte Regalarnos un like Activar la campana Y bueno Esto sería todo Por esta ocasión Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil